Así es, es un programa sumamente noble que les permite a los muchachos capacitarse en un trabajo y les permite la oportunidad de que si el desempeño les parece adecuado a las empresas, pues lo pueden contratar. Y se les da una aportación, en este momento les están entregando 4.300 pesos a cada uno de ellos y son aproximadamente 20 personas, de las cuales es un varón y las demás. Tenemos cuando menos más de un año de estarlo aplicando. Es un programa muy importante porque es la oportunidad que tienen los muchachos y las gentes que han estudiado alguna actividad de practicarla y recibir un ingreso.